Estudiantes, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión, de nuestro módulo de gestión de la seguridad en registro de informáticas, observaremos fundamentos de la seguridad informática y hablaremos varias cosas referentes a la seguridad informática. Es importante tener en cuenta que para tener seguridad informática en cualquier ámbito, empresarial, hospitalario, educativo, es decir, todos los medios que necesiten de interconexión informática y garantizar la seguridad, debemos garantizar y establecer cuáles son sus amenazas, sus actividades que puedan presentar muchas pérdidas, tanto de información como de dinero. Y hay que tener en cuenta específicamente las vulnerabilidades en nuestro sistema de información. Dado que esto puede presentar problemas no solo de interconexión, sino que la información no llega a los destinatarios que corresponden, la filtración de los mismos y la documentación, que es parte vital de los procesos empresariales, se pueden ver afectados. De ahí la importancia de comprender conceptos necesarios para combatirlos, defenderlos, de posibles ataques informáticos, sean virus, sean hackers, sean desvíos de información, sea que la información está lenta por alguna razón en los procesos de la red, entre otros que son importantes tener presentes. De ahí la importancia de establecer objetivos que garanticen que la empresa o que las empresas o que el entorno en el que estamos nosotros siendo parte de ese proceso de seguridad informática garantice que vamos a tener una información y segura en todos los posibles ámbitos. Aquí, por ejemplo, observamos que con la finalidad de proteger todos los activos vitales de la empresa, un activo vital para cualquier compañía, sea el sector que sea, sea servicios, sea industrial, etc., etc., pues su activo vital es la información. Entonces, de ahí la importancia de resguardar la información. Hay que conocer las diferentes categorías existentes de los archivos de una empresa, comprender el concepto de puntos débiles para identificar las posibles vulnerabilidades y amenazas existentes en los archivos, interpretar la clasificación propuesta de las posibles amenazas encontradas en los diferentes procesos de la empresa, revisar los conceptos de la integralidad, confidencialidad y disponibilidad de la información, conocer con claridad el concepto de riesgo y su impacto en el ciclo de seguridad de la informática de la empresa. Eso es supremamente importante. Nosotros como personas que resguardamos la información, no tenemos que despreciar de pronto procesos o eventualidades que puedan suceder a la información que estamos resguardando. Bajo ninguna circunstancia se puede decir, ¡ay, es que eso es mínimo! No. Todo debe ser garantizado bajo un proceso de seguridad informática. Distinguir las diferencias entre aplicar o no medidas de seguridad en los diferentes aspectos de la empresa. Comprender los conceptos básicos de análisis de riesgo y política de seguridad. Los puntos muy importantes para definir las acciones en la materia de seguridad que se aplican en las empresas. Hay muchos métodos de aplicar en procesos de seguridad informática en las que intervienen directamente las personas. ¿Cómo podemos hacerlo inicialmente por procesos físicos? Hacer un análisis de quién maneja la información, cómo maneja la información, en qué momento maneja la información. Esto hará que podamos mitigar posibles amenazas o posibles riesgos de una manera inicial, de manera física, para luego que nosotros podamos hacer un rastreo y hacer un proceso de resguardo de la información de otras diferentes o múltiples formas, ya sea por software, por medios criptográficos, por medios de firmas digitales, certificados digitales, o entre otros. De ahí la importancia que nosotros podamos hacer una caracterización del sistema informático. Cuando nosotros hablamos de la caracterización, nosotros vamos a tener que mirar el entorno que vamos a generar de seguridad. ¿Cuál es nuestro entorno y qué necesitamos para garantizar que exista seguridad informática? Como observamos en la figura, cuando hablamos de entorno de seguridad informática, tenemos que tener varios puntos. varios puntos en los que nosotros tenemos que estar pendientes y garantizar un proceso seguro para la información. Vamos a vigilar el hardware, el software, las políticas de seguridad que están implementadas o que vamos a implementar, las posibles amenazas, las hipótesis que contribuyen a esas posibles amenazas, los sistemas físicos, los sistemas lógicos y los tipos de usuarios. Como hemos venido diciendo, la seguridad informática, a pesar de que está inmersa en procesos, digamos, electrónicos, sistémicos, pues no está alejada de las personas. Y las personas son las encargadas del manejo de la información en muchos aspectos. Digamos que son las personas que proporcionan un primer proceso de seguridad. Entonces, de ahí la importancia de mirar nuestros recursos humanos. ¿Qué hacen con la información? ¿Cómo hacen con la información? Para luego entrar a evaluar los procesos de hardware. En cuanto a qué equipos tenemos, cómo los tenemos, qué funcionalidad cumplen, cómo están resguardados, todo el mundo entra a ese equipo, etcétera, etcétera. Luego miraremos la parte de software, miraremos qué sistema operativo tiene, qué procesos de seguridad podemos implementar desde el software como sistema operativo o como sistema que permita hacer una interacción de restricción a otros usuarios que no tienen autorización de ingreso a la información. Si es necesario en determinado momento generar procesos algorítmicos de generación de software para poder garantizar que la información esté más segura. Políticas de seguridad en las que todos los que manejamos la información vamos a estar involucrados y tenemos que llevar a cabo una serie de protocolos que garanticen las políticas de seguridad, mirar las posibles amenazas dependiendo del tipo de información. De ahí la importancia de mirar los correos electrónicos. ¿Qué comunicación existe por medio de los correos electrónicos? ¿Por qué los correos electrónicos? Porque ahí habitualmente las personas manejan información que a pesar de que pareciera que no tiene la relevancia se podría filtrar la información dependiendo del tipo de la compañía. Entonces, de ahí la importancia de vigilar todos los posibles riesgos amenazas que contribuyan a que la información esté filtrada o llegue a personas que no hacen parte del entorno empresarial. y esto nos conlleva a generar hipótesis. Bueno, realmente la información va a llegar a personas no deseadas de qué manera. se van a filtrar o simplemente les van a suministrar la información. Bueno, una serie de cosas que tenemos que tener nosotros en cuenta para llegar a establecer y garantizar la seguridad por medio de nuestras políticas porque en últimas nosotros somos las personas encargadas de generar procesos de gestión informática. Los sistemas físicos en todos los aspectos que garanticen velocidad, que garanticen seguridad, que garanticen que la información va a estarles guardada, sistemas lógicos y los tipos de usuarios. Entonces, estudiantes, sigamos en este proceso de estudio. Recuerden que todo esto conlleva una serie de propuestas, una serie de indagaciones de acuerdo al entorno escogido. No olviden que todo esto debe ser aplicado en un entorno en el que usted da la parte y ustedes pueden hacer este tipo de caracterización de acuerdo a eso. Entonces, la invitación es a que sigan indagando, a que sigan involucrándose, a que sigan aportando al entorno en el que ustedes encuentran y sigamos estudiando este tema que es tan interesante y tan presto a circunstancias actuales. Estamos en riesgo total en muchos aspectos a nivel informático y nosotros somos los llamados a garantizar que la información esté resguardada para cada una de las entidades a las que podamos pertenecer o al entorno al que pertenezcamos. Hasta pronto.